Oye, di que a Omega la cambiaron, loco, hay que salir Vamos a salir, ¿no? Vamos a salir, ¿no? ¿Por qué hoy pusieron Omega? No, dale, yo y no otra gente ¿Claro lo? ¿Rid? ¿Eh? There you go ¡Ah! ¿Por qué vamos a jugar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a meter a Feige de seguro? Viene como un lockdown, Feige ¿Viene Feige o Juanjo, Juanjo? Tranquilo, voy a ver con que ellos vienen No, porque no me estoy abusando Pero estoy nervioso, ¿no? No, yo nunca he tenido, yo estoy emocionado Es algo diferente Yo ando, yo ando no entiendo nada Afortunadamente me dio No, no, yo nunca he nervioso Pero si estuvieran nervioso no, yo la pagaba Yo ando, yo ando, yo ando, yo y lo que me llevo a Yo ando, yo y lo y lo y lo y lo y lo y lo que me llevo a Yo ando, yo ando, yo ando, yo ando Para que pueda, ¿no? Claro ¡Claro! Omega la clave El fuerte El fuerte Entonces, dije que el fallero autoridad aló creo que ya lo mandé, no ha comenzado no, yo lo mandé ahora Rocky, dale, llega A Carlos ya lo hice por joderlo No, él tiró bien Dale, dale, Chori Ya estamos los ins Ya está buscando Si, ya yo le di Omega puse Yo no sé Porque ustedes cambian la clave Así, si estamos poniendo ova No le fue de buena suerte para ella Buen día Es que se vaquilla a Tony, tú verás ¿Por qué? ¿Por qué se vaquilla a Tony? Porque le quitan los rebotes, los lockdowns Ya comenzó el jueves Mándale en Diego Yo lo mandé Hey, Tony ¡Ay, me buscaron a Saúl! ¿A cuál buscaron? A Saúl Tony con el stretch Bueno, yo creo que hoy El problema es que Chori Que hace los cambios No, es el flowin' No, es el flowin' No, es el flowin' Pero es de chiquito Pero es de chiquito ¿Tiene un stretch o qué? Un stretch playmaker Con de mine aquí Ocal, ¿por qué fue que te sacaron del equipo, Ocal? Se fue a comer Porque Kunky no le dejó comer No, él puso aquí Que pasó hacia el aguatero Rojo, rojo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Espera uno, el otro ¿Cuál de los dos? No, no Si, por imaginar Dale acá Si la cambiaron Si le ponen el lockdown a Richard O a Kylo No se confíen A Kylo o a Richard Y que más defiende a Tony Por mi modo Yo no se porque tu quieres cambiar Exacto Siempre quieres estar cambiando tu jugador Y quien iba a jugar Pero que tu siempre tienes que estar cambiando jugadores Cada vez que jugamos un juego Quieres cambiar para el otro Ya no está pasando nada Estamos probando el IKNOV Estamos probando el IKNOV Mis hijos Esto es el pretemporada Lo green, green ¿Qué es lo que se puede hacer? Buen tiro ¡Wow! Yo no sé para qué coge ese tiro Bueno Es que yo no iba a llegar como quiera Ya le cambió la defensa ¡Ey! ¡Qué rebote! ¡Ay! ¡Cantan el Taimao! No sabe lo que hicieron Se sentenciaron ¿Se cambió? ¿Sí se lo cambió? ¿De brincaste? Yo la llevo, yo la llevo Sigue, 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 sigue Ahora yo la llevo, yo la llevo, yo la llevo, yo la llevo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira que tú tienes doble doble ya. Casi triple doble. Para los que dicen que los lockdowns no tienen ofensiva. ¿Pero tú dejaste a mirar by 6-0 en estos días? Ven Chori, ven, crúzate, crúzate. Venlo ahí. Venlo ahí. Venlo ahí. Venlo ahí. Que le quiten la defensa al zorro para que meta. ¿Vale? Venlo ahí. 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 Se quedó una cortina. Ya. Buena. 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 Llegó. Llegó. La metió. La metió. La metió. Ya. Buen tiro. Buen tiro. No, un playmaking shot. No, un playmaking shot. Ajá. Mira el Chori. Buen tiro. servizo. Y no se fue el cero. Qué bueno. Cuántos puntos lleva Tony? Él lleva... Once. No, pero Tony está tirando bien. Sí. es que yo estoy dejando wow que defensa mis hijos tienen claro pero ese es el salón cheposo mira shorty mira shorty buena mira por el medio por el medio buena 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 yo estoy yéndolo en youtube el dijo que lo pusieron de aguatero es que el cunqui no lo dejó comer le dio hambre buen tiro así no shorty ok 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 ah no yo pensaba que era también déjalo buen tiro por si acaso buena 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 el doctor no sabe nada más sabe de medicina yo no me imagino tú jugando con otro jugador no me imagino tú Falló, falló La cogió mal Iba a quedar solo, pero la cogió mal Buena di Tú lo vas a caer Pues me lo dejes ahí adelante Cuando termine voy a bajar ahí una vez La mía va a coger No, coge la mía, coge la mía Es que el ID Si, ponle alo en el carro Tengo a tu primo aquí, el de medicina Lo tengo poniendo A la señal A la señal No, coge la mía Tienen que callar el 3, olvídense del 2 Yo no te escucho, besito Que no se escucha Mira, mira Mala mía Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Si yo le doy al mismo link en YouTube, ¿qué guay? Yo te otro Es el último Yo tengo el jefe, ¿sí quieres? No, pero que... Brugui está ahí en el YouTube El último que tiene un do al atrás El último que mandó Diego Brugui te está escuchando Brugui te está escuchando ahí Y Flor Y Flor Y Flor Oh, mi hermano Brudy está ahí. Coño, que falta ese mi hermano Brudy. Ah, 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 ah. Claro, que por haberme comentado una porquería. Ya, lo que es que el otro equipo tiene a Saula así. Ay, no, no sale, señor. Usted sabe que en Saula va perdiendo. Si, je, je, je. Que vayan para el Super Bowl de nuevo, dice Brudy. Sí, yo no estoy leyendo, yo no estoy leyendo. Ah, ok. Claro, le dice que el Team Miami no sirve. Yo quiero ver a Gigi con el Team Miami, a ver qué es lo que es. Vamos ya. Vamos a jugar. Vamos a encontrar la pretexta, We got out. No, no, no voy a nebenar. Vamos a jugar. Vamos a jugar 민주 antes para también. Ah, vamos, vamos. Me falta una distancia para otro lado, vamos allá. No, pero Richirteen Hanım ha entré la pelu más grande para oific short. Vamos yo, a ver qué es. Excelente, excelente, excelente doctor Sí Eh, flupero, y Kunky, ¿cómo sacó 17 puntos de la nada, loco? Kunky está vencero, la última vez que he hecho es que Este Kunky está insoportable, loco, eh Oye, 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 ahora yo, ahí me pasa, sí, va a tener que sentado Vamos, que dio todo, que dio todo Vamos, que dio todo Déjame, dale, 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 ahí, Diego, déjame ver que lo quede Míralo ahí ¿Dónde está Saúl, gurí? Ah, pero es que le están metiendo las yemas, Saúl Ah, pero está hablando bien, loco, llegó a ver que pudo Mira, monta la gente Hey, pero tuviste el point guard de nosotros, que duro Tírala, tírala, ¿no? Ah, mira, eso la veces que él te saltó Tú tenías el tiro Buena, di, me fui, me fui El mejor rebotador de la liga Está jugando con un stretch No relajes Lo pusieron a jugar con stretch Silencio, silencio, silencio Cuando la saque, tira ese piso Una, dos, tres Mira, no se quiere tirar el mío Y no se mete Y no se mete Con los Illuminati no No, esa no, esa no Es la de cantando Cuando se muere alguien Buen juego señores, me quité Gracias por televisarse A Twizy Entertainment Televisión Por si acaso No, chequeamos ahorita No, chequeamos ahorita Porque ahí se va Tui Tui